Realmente que fue lo que te sucedió aquí en cuba y san isidro bueno yo soy visitar cero Aquí donde ven esto es una piquera visitar cero donde yo estaba parqueado esperando mi carrera y entonces de momento viene un camioncito de lleno de azules y verdes que son la policía del menino empiezan a pedir carnet y yo no me encontraba en ese momento y ellos están esperando a que ya era el dueño de visitar siquiera yo mismo a ver que ellos no veían que yo venía que hicieron me usurparon el visitas y se montaron arriba de mi visitas para llevárselo para la unidad y empecé yo a protestar cuando vi la situación y ellos no entendieron me posaron me montaron arriba de un camión del operativo y ahí fue que empezó la cosa ahí es cuando empieza mi forma de expresarme ante el gobierno tirano de la dictadura de Fidel Castro y qué te han dicho ellos que por ser activistas esta es mi cuarta vez que yo me manifiesto en contra de este régimen tirano porque esto es una usurpación y por eso fue que escogí ese lugar donde está el pueblo cubano con celulares para que firmara la maldad que me hizo el gobierno tirano de Fidel Castro después de esta detención para que te han acusado te llevaron a alguna unidad de la policía si me llevaron a los calabozos de Sanja donde estuve ahí cuatro días con una comida muy mala y muy poca comida mi estómago se redució y ya pero a mí no me interesa nada lo que me pase porque ellos saben bien que yo a ellos no les tengo miedo porque ellos mismos me enseñaron a no temerles el denis se manifestó debido a que le ocuparon el visitas y de cual él se sostiene y sostiene a su familia eso por lo que hizo él está bien hecho porque ya que su visitas se fue descomisado y todavía en este momento no fue entregado y muchas veces le han dicho que se lo van a dar y nunca se lo han dado